Hablar de un amor alucinante, tan intenso y fascinante, como el sol de primavera, cuéntate a un amor que es tan perfecto, tan hermoso y tan molesto, que se exhibe donde quiera. Dicen que ese amor es sobre el uno para el otro, y es que está hablando simplemente de nosotros. Todo esto es un amor para la historia, cada memoria nos marcará la vida entera. Todo esto es un amor más grande que el amor, tan grande que es mi estrella, mi bandera. Todo esto es un amor que es tan profundo, que asombra el mundo, que la esperanza y ganas nuevas. Lo nuestro es un amor que escapa la razón, y yo le quito como el fuego, como quema. Hablar de un amor casi imposible, excitante, impredecible, que caricia y atropella. Tienes un amor que escapa la razón, Y yo le quito como quema. Dicen que ese amor que es todo el uno para el otro, y es que están hablando simplemente de nosotros. Cuentren su amor para la historia, cada memoria nos marcará la vida entera, Lo nuestro es un amor, más grande que el amor, tan grande que es mi estrella, mi bandera Lo nuestro es un amor que es tan profundo, que asombra el humillo, que la esperanza ya las muevas Lo nuestro es un amor, que escapa la razón, violento como el fuego, y no quema Lo nuestro es un amor, para la historia Lo nuestro es un amor, para la historia